Bienvenidos. Este es el día número 32. Queremos leer, con la ayuda del Señor, toda la Sagrada Escritura en 365 días. Y hoy, por ejemplo, llegamos al final del libro del Génesis. Tenemos también un Salmo y un texto del Evangelio según San Mateo. Seamos fieles con el Señor, pidiendo su auxilio, que Él es fiel con nosotros, dándonos ese auxilio. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Génesis, capítulo 49, desde el versículo 28 hasta el final del capítulo 50. Todas estas eran las tribus de Israel, doce en total. Y esto es lo que su Padre dijo de ellas cuando las bendijo, dándole a cada una su bendición. Luego les dio esta orden. Yo estoy a punto de ir a reunirme con los míos. Entiérrenme, junto con mis padres, en la caverna que está en el campo de Efron, el Itita, en el campo de Macpelá, frente a Mamre, en la tierra de Canaán. El campo que Abraham compró a Efron, el Itita, para tenerlo como sepulcro familiar. Allí fueron enterrados Isaac y Rebeca, a su esposa. Y allí también sepulté a Alía. Ese campo y la caverna que hay en él fueron comprados a los Ititas. Cuando Jacob terminó de dar esta orden a sus hijos, recogió sus pies en el lecho, expiró y fue a reunirse con los suyos. Entonces José se echó sobre el rostro de su padre. Lo cubrió de lágrimas y lo besó. Después dio a los médicos que estaban a su servicio la orden de embalsamar a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Esto les llevó cuarenta días porque ese es el tiempo que dura el embalsamamiento. Los egipcios estuvieron de duelo por él durante setenta días. Una vez transcurrido ese periodo, José se dirigió a la corte del faraón en estos términos. Por favor presenten al faraón el siguiente pedido. En una oportunidad mi padre me dijo, obligándome bajo juramento, cuando yo muera, asegúrate de que me entierren en la tumba que me hice preparar en el país de Canaán. ¿Puedo ir a sepultar a mi padre y luego regresar? El faraón respondió, ve a sepultar a tu padre, como él te lo hizo prometer bajo juramento. José partió entonces para ir a sepultar a su padre, y con él fueron todos los servidores del faraón, los ancianos de su palacio, y todos los ancianos de Egipto. Lo mismo que la familia de José, sus hermanos y la familia de su padre. En la región de Gosen dejaron únicamente a los niños y el ganado. También fueron con él carros de guerra y jinetes, de manera que se formó un cortejo imponente. Al llegar a Goren Haatat, que está al otro lado del Jordán, celebraron las exequias con gran solemnidad, y José estuvo de duelo por su padre durante siete días. Los cananeos habitantes del país, al ver los funerales de Goren Haatat, dijeron, este es un funeral solemne de los egipcios. Por eso aquel lugar que se encuentra al otro lado del Jordán se llamó Abel Misraim. Los hijos de Jacob hicieron con él todo lo que les había mandado. Lo trasladaron a Canaán y lo sepultaron en el campo de Macpelá, frente a Mamre, el campo que Abraham había comprado a Efron el hitita, para tenerlo como sepulcro familiar. Y después de sepultar a su padre, José regresó a Egipto, en compañía de sus hermanos y de todos los que habían ido a dar sepultura a su padre. Al ver que su padre había muerto, los hermanos de José se dijeron, ¿y si José nos guarda rencor y nos devuelve todo el mal que le hicimos? Por eso le enviaron este mensaje. Antes de morir, tu padre dejó esta orden. Díganle a José, perdona el crimen y el pecado de tus hermanos que te hicieron tanto mal. Por eso, perdona el crimen de los servidores del Dios de tu padre. Al oír estas palabras, José se puso a llorar. Luego sus hermanos fueron personalmente, se postraron ante él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Pero José les respondió, no tengan miedo. ¿Acaso yo puedo hacer las veces de Dios? El designio de Dios ha transformado en bien el mal que ustedes pensaron hacerme, a fin de cumplir lo que hoy se realiza, salvar la vida a un pueblo numeroso. Por eso no teman. Yo velaré por ustedes y por las personas que están a su cargo. Y los reconfortó, hablándoles más afectuosamente. José permaneció en Egipto junto con la familia de su padre y vivió 110 años. Así pudo ver a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Y los hijos de Maquir, hijo de Manasés, también nacieron sobre las rodillas de José. Finalmente José dijo a sus hermanos, Dios, yo estoy a punto de morir, pero Dios los visitará y los llevará de este país a la tierra que prometió con un juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego hizo prestar un juramento a los hijos de Israel diciéndoles, cuando Dios los visite, lleven de aquí mis restos. José murió a la edad de 110 años. Fue embalsamado y colocado en un sarcófago, en Egipto. Fin del libro del Génesis Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 31 Del Maestro de Coro Salmo de David Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Líbrame por tu justicia, inclina tu oído hacia mí y ven pronto a socorrerme. Sé para mí una roca protectora, un baluarte donde me encuentre a salvo, porque tú eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre guíame y condúceme. Sácame de la red que me ha entendido, porque tú eres mi refugio. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Señor Dios fiel. Yo detesto a los que veneran ídolos vanos y confío en el Señor. Tu amor será mi gozo y mi alegría. Cuando tú viste mi aflicción y supiste que mi vida peligraba, no me entregaste al poder del enemigo, me pusiste en un lugar espacioso. Ten piedad de mí, Señor, porque estoy angustiado. Mis ojos mi garganta y mis entrañas están extenuados de dolor. Mi vida se consume de tristeza, mis años entregemidos, mis fuerzas decaen por la aflicción y mis huesos están extenuados. Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espanto, los que me ven por la calle huyen de mí. Como un muerto he caído en el olvido. Me he convertido en una cosa inútil. Oigo los rumores de la gente y amenazas por todas partes, mientras se confabulan contra mí y traman quitarme la vida. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. Señor, que no me avergüence de haberte invocado. Que se avergüencen los malvados y bajen mudos al abismo. Que enmudezcan los labios mentirosos los que profieren insolencias contra el justo con soberbia y menosprecio. ¡Qué grande es tu bondad, Señor! Tú la reservas para tus fieles y la brindas a los que se refugian en ti en la presencia de todos. Tú los ocultas al amparo de tu rostro, de las intrigas de los hombres, y los escondes en tu tienda de campaña, lejos de las lenguas pendencieras. Bendito sea el Señor. Él me mostró las maravillas de su amor en el momento del peligro. En mi turbación llegué a decir, he sido arrojado de tu presencia, pero tú escuchaste la voz de mi súplica cuando yo te invocaba. Amen al Señor todos sus fieles, porque Él protege a los que son leales y castiga con severidad a los soberbios. Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Mateo Capítulo 18 Versículos del 1 al 20 En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle, ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, Les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño, como este niño, será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí mismo. Pero si alguien escandaliza a uno de estos pequeños que creen en mí, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo hundieran en el fondo del mar. Hay del mundo a causa de los escándalos. Es inevitable que existan, pero hay de aquel que los causa. Si tu mano o tu pie son para ti ocasión de pecado, córtalos y arrójalos lejos de ti, porque más te vale entrar en la vida manco o lisiado que ser arrojado con tus dos manos o tus pies en el fuego eterno. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo y tíralo lejos, porque más te vale entrar con un solo ojo en la vida que ser arrojado con tus dos ojos en la henna del fuego. Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que estaba perdido. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las noventa y nueve restantes en la montaña para ir a buscar la que se extravió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las noventa y nueve que no se extraviaron. De la misma manera, el Padre que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús